¡Todo! ¡Y cuando bailan los de la banda! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! Desde el abuelo a Tobingón, sé que nací en el rubén Me decís que soy arriero, porque le digo que se para ¡Ve a ver! Desde el abuelo a Tobingón, sé que nací en el rubén ¡Ve a ver! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios que borracho vengo Que me sigan las alboras Que me gustan de seguir Reírte de tu corazón y yo perdí Por Dios que me estoy llorando ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Cómo le baila! ¡Cómo le sacatea! ¡Y ese pinche grito que va! ¡Y ahí va, por Dios! ¡Ve a ver! 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 Gracias por ver el video.